Escuchame una cosa, vos querés ver por si algún día te perdiste entre Cata durmiendo, Los Neres corriendo, lo mejor de Mariela y Leonardo más de 3.0? Sí, por favor, quiero ver todo, todo. Y el lunes vuelve Nuria, ya mojó de la copa. ¡Felicitación! ¡Bienvenida! No, 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 venía acá. Pero no es a camisa. Vos no estás bien. Vuelve Nuria y yo me quedo de meteoro. Todo se acabó. La niebla también, señora, la niebla. Entonces más o menos esto va a ser lo que va a pasar en el día de hoy. Y además más o menos le metió lo del... Este fue el informe del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, ¿sabes los puntos cardinales? Esta era crónica de una muerte anunciada. Esto te graban todo, te aviso. Te graban todo y va a salir, ¿eh? Esto va a salir, yo sé lo que te digo. Qué linda música, ¿eh? Para empezar así como bailando. Stein a light, Stein a light. Cera, cera, cera. Se va a cantar. ¡Basta! Estás con todo hoy, ¿eh? Estamos tirando todo lo que pasa lo tira. Por la plata baila el mono, qué sé yo, no sé. Mucho festejo y alegría. ¡Carnapado! La verdad que esto es un molonqui, ¿eh? Si no conseguimos auspicio para este programa en este momento es porque algo no está bien. ¿Qué quieren? Yo la verdad hice lo posible. Yo trato de cuidarla. Mirá lo que hizo. Dios mío, divina, shock. Dios mío. Nos sorprendió trabajando. Mi plato de lo vale. ¡Nuria! Te extraño. Yo no sé hacer nada de esto. ¡Nuria! ¡Volvé! Hay gente que la pasa mejor que usted. A Nuria no le pasaba. Si de acá a 10 años ustedes no saben de mí, rescatenme. Cuando yo te digo apretá el pomo, es carnaval. Hola. Hola. O al revés, cuando yo te digo es carnaval, apretá el pomo. No se les entiende lo que dice. Ahora, estoy equivocada. Y que sigue funcionando. Sonia, una voz increíble. Sonia es la que está en el disco. Ella es Bebu. Ah, perfecto. Esto es, digamos, ¿por qué? ¿Qué va a decir? Mirá. A ver. No, que ¿por qué usamos tan poco el cerebro? Es que ponlo ahí. Ahí está. ¿Por qué hay una mano acá? Porque es la tuya. Ah, ahí está. Ahí está la selfie 1 de 3.0, ¿eh? Ahí va. Sí, ¿qué tal? Soy Susana en versión... Hay que trabajar la mente. Hay que trabajar la mente. Ágilmente. Eso lo hace Hernán en este programa. Qué lindo. Esto es lo que hay. Ya vamos a escuchar lo que decía. Ojo lo que decís. A ver, nosotros por ahí cuando empezamos éramos así. No sé si está mal. Escucha y saca tus propias conclusiones. Loco, estamos en la tele. Esto es en vivo, viejo. No jodan con estas cosas. Yo insisto, ustedes, los autoridades de este canal, son los que pusieron esta plata. La plata la pusieron ustedes. Yo la acompaño y ya está. La plata que habrán puesto, ¿no? Donde se come... No sé. Aries, Semana para el amor. Yo digo que soy de otro siglo, entonces, si me equivoqué. No quiero besar esa boquita de miel. Qué romántico. Qué romántico. Qué romántico. Qué jugador. Ya tenés el cielo ganado. Esto termina en una cita, sí o no. Lo partí a Falcao, lo partí a Falcao, lo partí a Falcao. Me ha quedado bastante bien. Escuchame. Bien, facha, bien, ¿eh? Bueno, realmente. Se hace la canchera ahora, pero se puso nerviosita. ¡Eh, mire, enseguida agárrate! ¡Ay, Dios, me la tengo que bancar! Donde se come... No sé. Así te abrazo. ¡Uy, soy Titilongo! ¡Qué comienzo, eh! ¿Tenés algo para decir de este tema? Qué mala falta. ¿Lo digo ahora? ¿Esto es suspenso? Sí. ¡Ja, ja, ja! Suspenso según Mariel Dilenarda Suspenso Y el chan-chan es tremendo No es suspenso esto, Mariel Por favor No, que la gente va a pensar mal, Mariel, en serio Esto es una barbaridad Una barbaridad Mariel, esto va por lo mejor de las... No queda bien en pantalla Nos preocupa el tema de la bebida Porque todo termina en vino No, no Sigue un momento donde vos decís Tajo la copita de vino Pero ponés algún brindis con una copa de vino Hay que cambiarle el tecito a Virginia Lago por el virito Perdón, ¿se puede probar o no? Sí, totalmente Yo me tomo un vaso y empiezo a hablar pavada Todas tus charlas tienen una copa de vino en el medio Primero ella le está contestando a Noelia por la cucaracha Una cosa que no sé si vos te diste cuenta En el tema cucaracha de Mariel Dilenarda Cuando Noelia le dice algo Ella le contesta no, porque No, no, no No tenés que contestarle Porque Noelia La gente no sabe lo que nos está diciendo Noelia Pero si Noelia dice Claro, porque no, si vos le decís sí ¿Sí qué? ¿Me entendés? Está bien, mono Me atacó el resfrío Nuria, volvé Mañana a 8 a café de mañana Acá Dios mío Y él se ha tomado todo el vino Y él se ha tomado todo el vino Y él se ha tomado todo el vino La cara tuya Me muero la cara tuya No, no Perdón Mariel No, Mariel Que vino todo junto parece así como medio Parece como mucho Como mucho Pero escuchame Fueron 4 meses Esto de 4 meses es nada Claro, fueron 4 meses Las caras de Hernán me muero No, no, no Fueron 4 meses La pasé bomba, chicos Así que eso La pasaste re bien Y acá se invirtieron Sí, te quedás Podés venir cuando quieras Sí, sí Vengo a hacer martes En junio tenés que venir muchas veces además Te digo Yo no voy a estar Así que Mariel Basta Tú te podés venir en junio En junio vengo Vengo a verte un ratito Muy bien Bueno, nos vamos a corte Dale, sí, te animo Chau